Muy bien, entonces, hemos terminado en este momento con ese crítico, con ese juez, en PNL le llamamos diálogo interior. Y decimos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ir de este estado en donde estoy, este va a ser el mejor encuentro que puedas tener con tu interior, y voy a ir hacia el estado deseado que es recuperar mi autoestima. Ahora, miren, Nathaniel Branden, un autor muy, muy reconocido que se los recomiendo muchísimo, Nathaniel, Nathaniel Branden, y él dice, no conozco una situación de depresión, causas emocionales, violencia, etcétera, etcétera, a menos que sea una cuestión, de origen ideológico, pero dicen, no conozco, están cursos a Perú, conozco un caso. Entonces, las adicciones, a veces, no nos damos cuenta que las tenemos, especialmente en el trabajo pasa mucho eso. E incluyendo, nos dicen Nathaniel Branden, Branden, el suicidio, todo esto tiene que ver con una autoestima de mi vida. Y ponte a pensar, porque inmediatamente piensas en la gente que te rodea, y dices, sí, ya me di cuenta que tenía autoestima baja. ¿En qué áreas de mi vida yo no me siento fuerte? Por eso abajo te estima. Vamos por la vida atropezando, me arrepiento de lo que no he hecho, no sé hacia... Ni la palabra terminas, porque no tienes energía, ni siquiera para decir, ven, precioso. ¿Han escuchado que la gente dice, ando dejo? Y yo les pregunto, ¿quién te diagnosticó? Y acuérdense, que cualquier orden, como decimos en programación neurolingüística, que le des a tu cerebro, la va a seguir al pie de la letra. Y si amaneces diciendo que estás deprimido, todo el día, toda la semana, y tu vida se convertirá en la depresión. Fíjate muy bien, ¿qué pensamientos metes en el día a día en tu cabeza? Es necesario que vayamos aprendiendo a utilizar pensamientos positivos, pensamientos poderosos, y que así como te ha funcionado decirte, soy tonto, no puedo, no sé, ¿verdad que te funcionó? No, te garantizo que igualito te va a funcionar decir, sí puedo, soy inteligente, puedo cumplir mis proyectos, puedo seguir adelante, porque lo que está funcionando es una traje. Muy bien. ¿Ok? Y entonces decimos, estimación viene de medir.